Parará, parará, parará Un dolente Gucci en el morrillo del barrio Quemando un gallo y así en horario Hasta las placas nos los piden a diario Gracias a Dios ando bien cambiado Pacas, pacas, sobran las pacas Miete de armas trae su plebada El vecindario tiene mi placa Hoy me respetan por tener fama Deportivo y no hago placa Sigo humilde y misma casa Aunque los ceros mis cuentas cambian Sigo tumbado, a mí no me cambian Aunque me miren poquito morrillo Sigo tranquilo y con mucho estilo Mi compa Remy gana conmigo A quien se atraviese le hacemos ruido Rolando Hits, MR, Remy González Bótame Music A mí me gusta caro porque la he perreado Sigo de XL, mi talla no la he cambiado Ando con los míos en una trocona Aunque me distraiga me cuidan en la zona No soy cutre, me gusta ser elegante 220 mil en cuello con diamantes No ando perdiendo, mi tiempo es como el oro Si es un tiro yo no ocupo que me hagan los coros Yo no soy wannabe ¿Dónde estés VIP? Nada llegó de free Ya no fumo cualquier weed Yo no soy wannabe ¿Dónde estés VIP? Nada llegó de free Ya no fumo cualquier weed Pacas, pacas, sobran las placas Billete de armas, trae su plebada El vecindario tiene mi placa Hoy me respetan por tener fama Deportivo y no hago placa Sigo humilde y misma casa Aunque los héroes mis cuentas cambian Sigo tumbado, a mí no me cambian 6, 2, 4 Sacatal Y aunque les arda seguimos en el mismo barrio Viejo